Hola Cáncer, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura que va a ser válida para estos siguientes días, así que tengan muy en cuenta que aquí puede haber información importante que sus días necesitan decirles, comunicarles o que ustedes tal vez necesitan saber antes de tomar una decisión, antes de que llegue algún tipo de comunicación. La primera carta que sale para ustedes, la vamos a terminar aclarando con el tarot, pero la primera carta que sale para ustedes, Cáncer, dice, trata de aceptar las imperfecciones de la vida y mantente positivo. El hecho de que aceptemos las imperfecciones de la vida es justamente los momentos que se nos hacen difíciles, las situaciones que son como una piedra en el zapato, digamos, y son situaciones que justamente aparecen cuando menos lo queremos. Pero es ahí la lección, ¿sí? La paciencia que ustedes tienen es una lección, el hecho de que se pongan de pie y que sigan adelante, Cáncer, con esa fuerza, esa destreza que los caracteriza a ustedes es importante porque está dando, digamos, está comunicando al universo de que ustedes no solamente están listos para ponerse de pie, sino que están listos para atraer lo bueno. Por eso es que la carta también dice mantente positivo, ¿sí? Es importante mantener la fe, es importante mantener, digamos, la confianza. Cáncer, en la base se queda la carta que dice, es tiempo de salir de la confusión, es tiempo de dar un paso fuera de la confusión. La claridad llega, su tiempo ha llegado, su oportunidad ha llegado. Así que toda esa época que ha podido ser bastante difícil para ustedes, Cáncer, puede que simplemente haya sido como una preparación, ¿sí? Para todo esto bueno que está por llegar. Las imperfecciones de la vida justamente hacen que los momentos felices valgan la pena, que de verdad se sienta esa felicidad absoluta. Honestamente lo que veo son dos personas abrazándose, así que no sé si sea eso en parte lo que ustedes estén tratando de manifestar Cáncer, pero vamos a ver a qué se referencia, sobre todo con esta energía, ¿no? De que su oportunidad ha llegado y empezamos toda la tirada con la carta del loco. El arcano mayor número cero, Libra, Aries, presente. Algunos pueden tener perritos en casa. Los perros nos hablan de mucha lealtad, ¿sí? Mucha lealtad. Dos de pentáculos. Este dos de oros, Cáncer, es bastante diferente. El dos de oros es el sentirnos sincronizados con alguien, ¿sí? El sentir que pensamos igual, que tenemos tal vez las mismas ideas o los mismos ideales. Esto muy bien puede estarnos hablando también de algún tipo de negocio que ustedes quieran poner con alguien o algún emprendimiento o alguna idea para llevar a cabo algo. Cáncer. Algunos que tienen planeado hacer algo, pero que quieren tal vez, ¿no? Invitar a alguien más al proyecto o simplemente pedirle ayuda, el consejo de alguien, háganlo, ¿sí? De verdad que va a salir bastante, de forma bastante positiva. Dos de pentáculos. El empezar a mantener un equilibrio en nuestra vida. Ustedes están dando un paso en lo desconocido, ¿sí? Ustedes están entrando en una etapa bastante diferente en sus vidas. De a poquitos, Cáncer. Por eso es que a veces ni se puede sentir. Si es que se están sintiendo incómodos con ustedes mismos. Si se están sintiendo un poco aburridos de su rutina, malhumorados, etc. Energías, entre comillas, digamos, de baja vibración. Esa es una señal clara, Cáncer, de que ustedes están transitando hacia una nueva etapa. Justamente entre lo desconocido y lo conocido es que nosotros nos sentimos como fuera de lugar. Nos sentimos como que no entendemos por qué las cosas están pasando de la forma en la que pueden estar pasando. La sacerdotisa. Y en la base, diez espadas. Están transitando, están cambiando, están transformándose. Mientras más incómodos se sientan con ustedes mismos, Cáncer. Mientras menos entiendan por qué están pasando las cosas durante estas épocas, durante estos siguientes días. Mucho mejor, porque quiere decir que más avance están haciendo. La sacerdotisa es el conectar con nuestra intuición, ¿sí? Van a haber noticias importantes de las cuales ustedes se van a terminar enterando estos siguientes días. Una noticia particularmente, pero Cáncer. Esto más me suena como a un chisme, ¿sí? A un chisme que tal vez ustedes ya se lo lían, digamos. Pero alguien se los termina confirmando. Puede ser una amistad quien se lo termine confirmando. La letra C, el nombre Carmen, puede ser importante también. Puede que algunos, incluso... Para algunos el Yin-Yang significa algo bastante importante. Este 10 de espadas, justamente este término de esta etapa en nuestra vida. El empezar a crear conciencia. Ustedes están entrando en la nueva etapa Cáncer. Así que sean pacientes con ustedes mismos también, ¿sí? 7 de bastos. Es importante proteger nuestra energía justo ahora más que nunca. Y miren la carta que sale, la carta de la luna. El arcano mayor número 18 que nos está hablando del signo de Pisces y también del signo de Acuario. Y recién, Cáncer, recién este 9 de febrero que acabamos de pasar, tuvimos justamente la luna nueva en el signo de Acuario. Estábamos diciendo que ustedes se van a terminar enterando de cosas y aquí nos lo confirman. ¿Sí? Nos están confirmando. La luna nos habla de información que sale a la luz. Como dije, puede tal vez ser simplemente, ¿no? Como un pequeño chisme, una habladuría o algo, o como una noticia, entre comillas, digamos, jugosa. Algo que les casi suspica, o sea, suspicacia, perdón. Pero vamos a aclarar la carta del 7 de bastos, ¿sí? Porque acá nos habla de mucho dolor por el cual ustedes han pasado, se han defendido, han tratado de que de verdad, han tratado de que de verdad las cosas salgan a su favor. Pero siento que aquí hay una energía que los ataca constantemente, ¿sí? Siento que aquí hay alguien, Cáncer, con quien ustedes estén lidiando. Puede ser tal vez laboralmente, puede ser tal vez la carta de la muerte. No se preocupen, esta situación va a terminar. Si ustedes sienten que aquí hay una energía que los puede estar atacando por momentos, miren que en la base, perdón, se queda la carta del carro. La energía de avance. Están saliendo de este problema, de este embrollo, o de esta, o están mejor dicho, alejándose de esta persona, o de esta situación. Siento de verdad, Cáncer, que ustedes están siendo atacados, o criticados, o juzgados, o mal vistos tal vez. O simplemente es una energía así súper envidiosa. Pero ustedes, es importante que protejan su energía. Sí, la carta de la sacerdotisa, siete de bastos, es importante. Cáncer, si es que tienen la chance de pasarse huevo, háganlo, para así botar la energía negativa que lo pueden haber absorbido. Y también no usar una pitita roja, también ayuda muchísimo. El evil eye, que se le dice también, que es esos de aquí, los ojitos, que le decimos también, eso también ayuda a proteger. Pero Cáncer, la transformación, el cambio, la carta de la muerte. El hecho de que ustedes se transformen, y que ustedes cambien, y que ustedes empiecen a actuar y a pensar de forma diferente, no necesariamente le va a gustar a todo el mundo. A algunos les va a parecer incómodo, a algunos no les va a gustar, pero mejor Cáncer. Mientras más incomodemos a la gente con nuestros despertares espirituales, quiere decir que más despiertos estamos. Así que... Muy bien. La carta del colgado, justamente, que estábamos hablando de despertares espirituales. Cáncer. Y en la base se queda el dos de copas. Dos de copas. Para mí el dos de copas en esta baraja particularmente es un cara a cara con nuestro destino, cara a cara con una persona que llega a ser importante con nosotros. Podría muy bien ser una videollamada, pero no dudo. Siento que puede ser muy bien un cara a cara, de verdad, en persona. Pero esto es el intercambiar emociones, el intercambiar sentimientos. Recuerden que estamos pasando durante temporada de luna nueva. Cualquier cosa puede pasar. La energía de la India. Algunos incluso pueden practicar meditación. Saber mucho, ¿no?, sobre los chakras. Traten de comer alimentos de color verde para sanar nuestro chakra corazón y alimentos de color rojo para sanar nuestro chakra raíz. Porque cuando el chakra raíz está bloqueado, cáncer, justamente está localizado alrededor de nuestros órganos sexuales. Y cuando ese chakra está bloqueado, nosotros sentimos mucho temor. Mucho como que nos desestabilizamos de nuestra vida. Sentimos que las cosas van a empezar a salir mal. Simplemente nuestra mente se vuelve negativa. Entonces hay que comer alimentos de color verde y de color rojo para poder, digamos, purificar estos chakras. Y desbloquear estos chakras. El hacer respiraciones también puede ayudar mucho para aquellos que deseen hacerlo. La energía del colgado al final de toda la lectura. Están cambiando, cáncer, ¿sí? No esperen rapidez en el movimiento. A pesar de que la carta de loco nos habla, ¿no?, un salto de fe. Esa carta de loco, por cierto. Muchos de ustedes durante estos siguientes días van a tomar una decisión rarísima que tal vez jamás hubieran tomado, ¿sí? Algo que los va a sacar de su rutina. Pero puede ser solamente una pequeña cosa, un pequeño cambio, una pequeña, solo por una vez tal vez. Pero ahí va a empezar justamente, cáncer, el hecho de que ustedes están dándole una apertura a lo desconocido. Y es el universo que se da cuenta que ustedes están listos para finalmente recibir esta oportunidad que ha llegado. En la base se queda la carta del ángel Mystique que dice, Sigue hacia adelante y no tomes un no por respuesta. Espera soluciones milagrosas que aparecerán. Cáncer, qué mayor confirmación que esta. ¿Están viendo la situación desde una perspectiva diferente? Dejen que el universo los sorprenda con lo que está llegando. El arcángel Miguel presente en la lectura. Dice, estoy contigo, dándote el coraje que necesitas para hacer los cambios de vida que te ayudarán en tu trabajo y en tu propósito de vida divino. Y finalmente el ángel Opal que dice, Tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y seguros y cuidados, perdón, por Dios y por los ángeles. Así que cáncer, tal vez algunos, tal vez algunos incluso no recién hayan tenido un bebé. Tómenlo en cuenta si es que les resuena cáncer. Aquí está el mes de septiembre. Puede ser un mes importante, el número 29 con el mes de septiembre. Aquí está el mes de diciembre y mes de julio, mes de cumpleaños de muchos de ustedes cánceres. El hecho de que ustedes hayan sabido seguir adelante a pesar de, como dice acá, las imperfecciones de la vida, justamente hace que se puedan presentar esta clase de milagros. Porque es como decir, somos tercos, no nos damos por vencidos. Seguimos y seguimos y seguimos y es ahora que llega esta oportunidad. Es ahora que algo se manifiesta. Como muy bien dice la carta de aquí, la base. Sigan hacia adelante, no tomen un no por respuesta y esperen soluciones milagrosas que aparecerán. Aquí está una estrella, la energía del número 17 puede ser importante, acuario, piscis, un deseo que se vuelve realidad. La energía también del arcángel Miguel, no lo olviden. Miren que aquí hay dos corazones entrelazados y justo se quedaba la carta del 2 de copas en la base. Así que cáncer, para muchos de ustedes esto está indicando esta unión espiritual, el comienzo, la conexión. O simplemente que esta persona sí sigue pensando en ustedes, ¿sí? Ellos siguen sintiendo la conexión, la relación. A pesar de que se ha podido pausar o cortar, la conexión está muy presente. Aquí está esta corona navideña. Puede que Navidad sea una fecha importante para algunos de ustedes. Signo de Géminis y signo de Libra presentes. Pueden ser signos importantes, tal vez para algunos. Cáncer. Y finalmente, estas letras, ¿sí? Letra W, letra L, letra F, letra G, letra J, letra B, letra M, Y y la letra U. Así que cáncer, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes. Y recuerden que si la lectura, espero que les haya resonado. Si es que les ha resonado, no se olviden de darle me gusta abajo del video. Y de dejar también un comentario, ¿qué parte es la que les está resonando? ¿Cómo es que ustedes están sintiéndose cáncer después de esta energía de luna nueva? ¿Sí? Recuerden que para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo es que abro cupos. Simplemente agradecerles a cada uno de ustedes cáncer. Muchas gracias, de verdad. Por su cariño, por su confianza, por su compañía semana tras semana. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto.